¿Qué es el sindicato Scowchabank? La verdad es que se han realizado muchas conversaciones, pero ninguna ha sido satisfactoria para el sindicato, ninguna se ha acercado a los pedidos. Así que hasta este momento la huelga es indefinida y no hemos logrado acercamientos reales. Hemos tenido mucho apoyo, contamos con apoyo de estudiantes, de la CUT provincial y de autoridades locales y parlamentarios, lo cual agradecemos. También nuestros clientes quienes se acercan al banco nos han manifestado su apoyo y su afecto.